El tiempo se disfruta más con su compañía, Tiempo Mágico. Ella es Marina, bailando para nosotros en Desdardos. La gente está bailando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de la tazina. La gente está bailando entre cortina y cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de la tazina. Pero mire cómo ven, los pases de la río. Pero mire cómo ven, volverán a ser. Ven, ven y vuelven a beber. Los pases de la río, volverán a ser. Chula y chula.